Mientras que tu con palabras cruceras me alejabas de ti La otra persona decía me extraño, hoy quiero verte mi amor Hoy, poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora que recabas Quisiste que fuera un pañazo en tu vida y no me da la gana Ay, mira que vaina rara, ahora que no quieres si quieres conmigo Ya no te interesa, coge tu maleta y busco otro destino Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada Lo que no sirve se bota pa' toda la vida, la vida Dios te bendiga, no insisto, no hay más palabras Ay, y no creas que hay amargura ahí en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel que solo hace a ti en un amor, amor Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada Échale, échale, ya oye Con cariño para Mario, de parte de todos sus amigos Arriba Mario, ¡eh! ¡eh! Ay, donde mi vida Como fui yo quien te abrió de taquito, no lo esperabas, verdad La iba a tener por la eternidad Soy muy sensible y al ver tus encantos, no te lo puedo negar Ahora soy yo quien haceme de todo, pero yo no quiero ya Uy, ahora con tus padres ya van a decirme que tú estás muriendo Pero ya no hay forma de que cambie lo que está en mis sentimientos Ay, yo lo respeto si se dieron cuenta cuando quise amarte Este chocolate Ábrete que yo encontré la que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada Lo que no sirve se busca bajo a la vida, la vida Dios te bendiga, no existo, no hay más palabras Y no creas que hay amargura en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que su arrogancia pierde un gran amor, amor Y no creas que hay amargura en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que su arrogancia pierde un gran amor, amor